Ahora vamos a hablar de otra noticia sumamente interesante y es que un autorretrato de la afamada pintora mexicana Frida Kahlo se vendió anoche, escuche usted, por 35 millones de dólares. Esto durante una subasta en Sotheby's. Se trata de la pintura Diego y yo. Es uno de los últimos autorretratos del artista y por el que se pagó un precio récord para una obra latinoamericana durante una venta pública. Esta pintura fue terminada cinco años antes de que falleciera la artista mexicana Frida Kahlo en 1954. La obra y su nombre, Diego y yo, como decía Sara, son el reflejo de una intensa, intensísima relación que tuvieron ambos artistas. Él uno de los tres principales muralistas mexicanos y ella una pintora que no solamente destacó en las artes plásticas, sino también en política y en varios otros campos. Más de 30 millones de dólares, vaya récord. Oye, pero nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Como mexicanos y como latinoamericanos. Por supuesto que sí.